Pues anoche, cerca de las once y media de la noche, en el kilómetro 23-600, en Llanos de Cuivá, en una alcantarilla bajo la vía, explotó, pues pusieron un artefacto explosivo, posteriormente, digamos de manera controlada, se explotó y se dañó la vía, ya hay un carril de paso, se restableció por un solo carril la vía, también se incineró un vehículo, un cabezote, cerca al sitio en donde dejaron los explosivos, hubo un enfrentamiento entre las tropas de la cuarta brigada y los terroristas que salieron a la vía, cerca de cuatro terroristas que estaban ahí en la vía y se logró evitar que se incineraran más vehículos. En este momento, repito, pues la vía está controlada, ya hay paso por un carril, Música Gracias por ver el video.